Día frío en la ciudad de Quito, para dar la bienvenida al primer noticiero de la comunidad, mi querida Dianita. Así es, frío que se siente aquí en el sur de Quito, en toda la capital. Considero yo que están ahí abrigaditos. Nueve grados. Tomando pues un cafecito caliente. Rico, rico. Eso nos calienta. Bueno amigos televidentes, mis vecinos queridos, buenos días, gracias siempre por preferirnos llevarnos pues ahí, en esa pantallita que nos permite estar tan cercanos. Sin duda, sin duda y ser líderes en toda la información que transmitimos mañana, mañana en este el espacio favorito de los quiteños, el espacio en el cual ayudamos, colaboramos, demostramos que juntos podemos superar los baches de la ciudad. Ah, usted lo ha dicho y justamente recuerde que estamos ahí revisando sus denuncias de esas molestias que afectan a los vecinos. Llegamos nuestro número de contacto listo para que usted nos llame, nos escriba. Ahí está Roberto contestando. ¿Aló? Sí, buenas. Cero nueve ocho cinco dieciocho cuarenta y tres noventa y tres. Envíenos la fotito, la dirección exacta y pues aquí lo mostramos para que las autoridades hagan lo suyo. Muy bien, así iniciamos con buen ánimo. Esperemos que el día que usted va a transitar sea realmente exitoso. Abríguese porque de acuerdo a las autoridades del tiempo, Quito tendrá un día nublado nublado y con frío. Bastante frío, pero las fiestas de Quito. Pan, 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 pan. Bueno, oiga, usted dijo que me iba a enseñar cuarenta, no sé. Claro, pero el bebeto que doy trae las cartas y, ¿eh? No. ¿Cómo que se acaban las fiestas? Sí, sí, comenzaron. Ajá, pero el bebeto que doy trae las cartas. Bebeto es como aquello que te dice, mira que yo te doy. Ay, uuuh. Oiga, pues así los tiene. Y la comida tradicional también. ¿Usa probar las quesadillas? Claro, pues su huevo. Las quesadillas son maravillosas. Hay varias. Un bocicito. Verá, lo más tradicional que tiene Quito dentro de las comidas, podemos hablar del sándwich de pernil con jugo de mora. Ah, claro, claro. Ya estamos con eso. Vea, harta cebollita de por medio ahí. Véngase pa' acá. Qué rico, qué rico. Bueno, hay tantos lugares, tantas cosas que se puede hacer para celebrar. Y justamente, mire, la Administración Zonal Norte realizó el tradicional desfile de saludo a Quito por sus fiestas de fundación. Bueno, y debido a la pandemia, evidentemente, pues solo podían participar los gestores culturales de las zonas rurales y la banda de los bomberos, pero no por ello, el ánimo siguió muy arriba. Claro que sí, respetando las medidas de bioseguridad, así festejamos a la capital. Las calles de la capital se llenan de música y algarabía conforme se acerca la fecha conmemorativa de los 487 años de fundación de Quito. Esta vez, el norte de la ciudad fue el escenario para que 200 gestores culturales de parroquias urbanas y rurales bailen al son de la banda del Cuerpo de los Bomberos. Tenemos un grupo representativo de Zambisa y de la comuna Santa Clara de San Millán. Y de San Carlos Alto, a Tucucho. El desfile, denominado Asomate Norte, contó con la visita de danzantes de otras provincias, quienes durante semanas se prepararon para participar. Mucho brazo. Nos van a invitar a bailar. Antes de la llegada de la pandemia, este evento era una forma para que los estudiantes rindan homenaje a la urbe. Ahora fue un pequeño recorrido por algunas cuadras de la avenida Amazonas. Hemos disminuido la cantidad de participantes, pero queremos recordarles a todos que así celebramos a nuestra capital. En los siguientes días se realizarán nuevas actividades como parte de los festejos. Este día sábado vamos a estar en el Boulevard de las Naciones Unidas con un evento de casa Somos a nivel distrital y también vamos a tener el encuentro de las parroquias rurales. Los horarios y fechas se publicarán a través de las cuentas de las redes sociales de la Alcaldía. Informó Sofía Ventimilla. Si eso pasaba en el Boulevard de las Naciones Unidas el día de ayer, ahora vamos al Boulevard de las 24 de mayo. Por supuesto, allá también se celebra en grande y cómo no, pues la educación municipal está saludando a Quito. Y claro, con esa maravilla uno puede disfrutar de diferentes eventos. Los eventos son maravillosos, los desfiles de la ciudad, la ropa, la usanza que tenemos en Quito. Y con eso, pues logramos de alguna manera siempre con las medidas de biodiversidad, lograr que Quito esté con el saludo respectivo y con la alegría necesaria en estos días. Así que vamos a ir con Adriana en un ratito más para ver cómo está en la 24 de mayo. Pero también es importante, ojo con el tema del Comicron, de esta variante que estamos teniendo, las autoridades, no solamente del país, sino del mundo entero, están reduciendo y tomando nuevas medidas. Ojo con esto, el municipio informó que se va a reducir el aforo el 50% en todos los eventos programados por los 487 años de fundación de la ciudad. Asimismo, escuchen bien, recalcó que los eventos de mayor expectativa serán transmitidos de manera virtual. La descarga de tickets de acuerdo al nuevo aforo estará disponible ya en unas horas más. Anote, por favor, que es importante. www.quitocultura.com De esa manera, también gritamos viva Quito, pero nos vamos cuidando, sobre todo con las variantes que van apareciendo que han alertado al mundo entero. Con esta información, veamos cómo está el desfile allá en el populoso sector de la 24 de mayo. Zona emblemática de Quito, es una zona que la que más ha cambiado a lo largo de sus 200 años de existencia. Adriana Rojas, si está ahí, cuéntanos ambiente y cómo se desarrolla este festejo a los que llamamos una de las ciudades más lindas que tiene el mundo. Quito. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días. Con mucha alegría y mucho fervor se vive este desfile cívico aquí en el centro de la capital. Luego de dos años, la avenida Venezuela por fin ha recibido a estudiantes, a grupos de danza, también a las bandas de paz de las instituciones municipales que han expuesto hoy aquí todo su talento para saludar a la capital, a la carita de Dios en sus 487 años de fundación. En la parte alta del Palacio Municipal ya podemos observar que están las diferentes autoridades. Ahí está el alcalde Santiago Guarderas que nos está saludando, está con la reina de Quito, su corte de honor, también están algunos concejales y por supuesto la vicealcaldesa Brit Baca con más autoridades. Y así se está viviendo aquí en el centro de la capital. Hace pocos minutos ya arribó el desfile. Son alrededor de 20 instituciones municipales, educativas y también fiscales que el día de hoy van a saludar a Quito en este año tan importante que es una forma de iniciar esta reactivación económica económica de la capital. También se han dado cita aquí varios ciudadanos que han salido a sus balcones, han salido aquí a la calle, han madrugado para poder ser espectadores de este lindo evento. Ahí podemos ver ya que están precisamente la banda del cuerpo de bomberos de la capital. Este desfile fue encabezado por la banda municipal también que ya está precisamente hace pocos minutos pasó. Vamos a tratar de hablar con algunos de los ciudadanos que se han dado cita hasta este punto para poder ser partícipes de este evento. Buenos días, ¿cómo ve el evento, el desfile después de dos años por la pandemia? Realmente es algo exitoso. Se nota que tienen ese afán de festejar a Quito porque esa es su tradición con los mejores colegios que tiene nuestro Quito y con un saludo al alcalde, un saludo a Quito que es nuestras raíces y con estas quiteñas bonitas que prácticamente realza el desfile. Claro. Siempre cuidándose, ¿no? Con la mascarilla, el distanciamiento. Sí, todo el mundo tiene que cuidarse y por eso estoy con este visor para poder estar más protegida y se le felicita también a usted por estar aquí cubriendo este homenaje bastante importante que es de Quito. Y que viva Quito. Que viva Quito. Así es. La ciudadanía está muy contenta. La mayoría ha señalado estar muy felices porque estos eventos se han retomado. De alguna manera le traen alegría a toda la capital, también a las personas que no son quiteños pero que viven aquí y que se sienten como tales sobre todo luego de haber estado dos años prácticamente ya dos años de pandemia y gran parte de este confinados. Así que Robert de esta forma transcurre el desfile cívico que se llevará a cabo hasta las diez de la mañana. Así que todos cordialmente invitados a llegar hasta aquí hasta el centro de la capital. Recordar que también hay avenidas que están cerradas. Está la Agencia Metropolitana de Tránsito realizando los respectivos desvíos. Muy bien, gracias Adriana Rojas. Hay que mantener pues las normativas dadas por la autoridad sanitaria. No está de más el frasquito con el alcohol, el distanciamiento y el uso obligatorio que se debe tener en este tipo de eventos de la mascarilla. Así que de esa manera festejamos a Quito pero también nos cuidamos. Ya les contaremos más adelante cómo está la agenda de festividades que tiene Quito en este día 30 de noviembre. Aquí hacemos una pausa y ya venimos con más. Les recordamos amigos el evidente es que el pico y placa rige para los vehículos y motos cuyas placas terminen en 3 y 4. Arrancó la medida a las 5 de la mañana y termina a las 10. En la tarde se retomará a las 16 horas hasta las 21 horas. Mis vecinos de la Argelia sufren bachitis crónico. Necesitan urgente reparación porque realmente el descuido de la calzada provoca día a día daños y accidentes. Con este bachicidio retornaremos en el primer noticiero de la comunidad. Una pausa. Calle García Moreno 1870 Calle García Moreno también conocida como De las Siete Cruces Gracias por acompañarnos en este noticiero doliente de los quiteños que día a día se preocupa por ustedes y que tratamos con los mejores esfuerzos de que la ciudad tenga otra cara. Moradores y vecinos de la avenida Granda Centeno y Gaspar de Escalona denuncian adivinen que sufren también de bachitis crónico. El mal estado de la vía Priscila Cadena está en ese punto de la ciudad y nos tiene detalles de este nuevo bachicidio así que Priscila buenos días de adelante. Gracias Robert amigos muy buenos días así es el dolor de cabeza de los vecinos es el mal estado de las vías justamente aquí en el sector de la Granda Centeno en el norte de la ciudad ustedes van a ver en imágenes el hueco profundo que se originó en esta vía los vecinos han colocado unos palos para en algo alertar a los conductores para evitar que se registren más accidentes el hueco es profundo ustedes ven en imágenes los vecinos se encuentran preocupados porque en cualquier momento y con el tema de las lluvias el problema se puede agravar incluso se podría hundir la vía vamos a conversar con uno de los vecinos este problema ya lo tienen más de dos meses y ustedes han solicitado en algunas ocasiones a las autoridades vecino pero no tienen respuesta es un problema que no es nuevo acá en el barrio no es un problema que ya se viene dando algún tiempo atrás este hueco llamémosle así tiene alrededor de dos o tres meses que está en estas condiciones y nosotros como vecinos vemos a través de los chats a través de los chats respectivos reportados al municipio y los entes encargados pero lastimosamente el EMOP nos dice que es el problema del EMOP y no se ha logrado nada al respecto y como ustedes ven el peligro está latente gracias a Dios en estos tres meses no ha ocurrido un accidente pero lo que queremos es que se evite justamente la concurrencia de un accidente dando una solución definitiva al problema que ustedes ven aquí gracias vecino bueno como ustedes ven en imágenes es un hueco bastante profundo y el temor de los vecinos es que cada vez la vía se siga hundiendo incluso los vecinos pues ya han solicitado a las autoridades como ustedes escucharon y no han tenido respuesta vecina su pedido es principalmente que no sean solo tareas de bacheo sino que sea un trabajo integral en este punto que se realice una pavimentación que se vea cuál es el problema de fondo exactamente el problema es que este primero que nada es un tema recurrente no es la primera vez que esto sucede aquí se ve la huella ustedes pueden ver de los correctivos que ya se han hecho en algún momento porque en algún rato este hueco que en este momento es relativamente pequeño fue de esta magnitud toda la circunferencia que se ve aquí incluyendo la etapa de revisión entonces lo que vienen a hacer es simplemente echar tierra encima un poco de cemento y cubren evidentemente el problema es interno no es superficial entonces pedimos que ya se hagan cargo realmente estamos solicitando esto desde septiembre a través de twitter a través de las vías que tiene tanto la empresa de agua potable como la empresa de obras públicas pero no tenemos ninguna respuesta aquí se está haciendo un hueco adicional otro hueco adicional y aparte de eso bueno aquí se pusieron los palos como precaución alguien puso en algún momento esos bloques que están adentro también alrededor pero también se está convirtiendo en basurero esa funda de ahí es de basura entonces realmente en todo sentido nos complica y es sobre todo peligroso así que solicitamos una solución integral bien vecina muchísimas gracias finalmente conversamos con otro de los moradores del sector de la grande centeno vecino buenos días en este punto es una intersección por aquí ingresan y salen vehículos preocupante porque también los conductores hacen maniobras para no caer en este hueco pero en cualquier momento se puede dar alguna emergencia en este punto buenos días muchas gracias de Coavisa en efecto Televicentro Televicentro disculpe en efecto lo que usted dice con total razón siempre tratamos de evadir este hueco y como es un cruce empezamos a hacer maniobras ocasionando ya por más de una vez algún accidente para esto necesitamos la intervención de las autoridades como explicaron los vecinos este es un problema más profundo que lo que podemos ver de manera superficial muchísimas gracias por acudir y tomarnos en cuenta en esta petición gracias vecino bueno hemos acudido el primer noticiero de la comunidad de Televicentro acá al sector de la grande centeno realmente preocupante un gran bache justamente en esta que es la vía principal del barrio así que hacemos un llamado a las autoridades los vecinos ya nos han comentado cuáles son los inconvenientes que atraviesan que atraviesan a diario entonces hacer este llamado también a las autoridades para que tomen en cuenta pues no solamente es un problema de este sector sino también de otros sectores de la capital Roberto gracias mi querida Priscila un nuevo bachicidio en la ciudad como hemos visto aquí tienen que resolver este bachicidio las autoridades ojalá les hagan casos pobres de ellos realmente como dice la vecina hemos pasado tuiteando y no hacen caso uno tuitea y vea mandan un detallito ya la atendemos no vea usted cuando pero así que nuevo bachicidio para el tremendo juez que tiene un tremendo caso quien es el tremendo juez nuestro alcalde pues ahí tendrá que poner orden ojalá con esta ironía que estamos hablando y ya no hay otra forma les duela un poco y va en solución la cantidad de bachas que tiene Quito huecos por doquier nos caemos por todo lado pero dicen que trabajan a full donde estarán haciendo los trabajos no sé ahí tenemos un caso más ojalá nos manden fotitos diciendo lo hemos solucionado esperamos respuestas así es y justamente este espacio es para dar voz a nuestros vecinos que están cansados pues de solicitar soluciones y justamente los moradores del sector de la Argelia Alta en el sur de Quito solicitan a las autoridades competentes un mantenimiento vial integral en la zona el despuido de la calzada provoca que cada día existan más daños y accidentes vamos a escucharlos el problema vial afecta al sector de la Argelia Alta en especial a los barrios Aida León y Oriente Quiteño según relatos de la comunidad cada día hay un nuevo hueco en el pavimento pese a ello las autoridades no han realizado ningún tipo de mantenimiento se chocan cada rato ahí por evitar esos huecos grandes que tiene entonces si se chocan y hay los problemas que vienen hay carros de todo tamaño grandes pequeños y por eso las vías vean como están la vía es utilizada incluso por vehículos pesados es uno de los pasos frecuentes para quienes quieren ingresar desde la Simón Bolívar hacia el sur de la urbe y ese barrio es bien olvidado porque nadie dice nada y los huecos están pero a cada a cada paso hasta los peatones han caído en los inmensos daños de la calzada y en ocasiones se han lastimado la verdad es que no han hecho nada desde un montón de tiempo no arreglan y toda la calle la principal esta de aquí está hecho pedazos las casas vibran cuando los buses pasan algunas ya presentan cuarteaduras situación en la que se suman más problemas que parecen no tener remedio no solo es la vía sino también tenemos problemas del cantarillado que ya son años que vivimos aquí no tenemos eso tampoco la petición de la comunidad es que se realice un mantenimiento integral priorizando las calles Vilcabamba y Catacocha informó Sofía Vintimilla este es un nuevo caso de bachicidio en la ciudad autoridades ojalá con lo que estamos poniendo por un lado en el norte en el otro en el sur acá los de la Argelia realmente la Argelia tiene unos huecos tamaños lo estamos viendo y claro se demoran todo el tiempo el mundo yo pude contactar uno constatar uno se demoraron como seis meses en arreglarlo más o menos y ahí lo tuvieron así que tengan la bondad autoridades no sé con la ironía con humor indicarles que los quiteños lo que necesitamos es que se trabaje yo no sé qué pasa con la empresa de obras públicas nos han dicho que tienen presupuesto que están trabajando a full pero vean el estado de las calles no lo decimos nosotros son los vecinos que día a día y los que transitamos por Quito ya no sabemos qué hacer con tanto bache tantas capas puestas ahí mal hechas en fin que dañan los autos que dañan los autos y ahí como decía un vecino que conversábamos quién nos da el dinero para arreglar el auto entonces también hay que ser conciencia de que la ciudad necesita tener un buen mantenimiento y no vengamos con el tema de que lo que pasa es que no se ha hecho nada antes estamos hablando de que se tiene que hacer así no se ha hecho antes se tiene que priorizar el trabajo 24 horas 7 días a la semana en favor de los que pagamos día a día los impuestos de la ciudad los moradores del barrio de la primavera al norte de Quito denuncian que la calle Arnoldo Jansen se ha convertido en un botadero de basura hay escombros condiciones propias o propicias que han hecho que este espacio un punto de inseguridad sobre todo en las noches ahí es un problema de inconsciencia de los vecinos votan donde les da la gana la basura y eventualmente como no existe sanciones lo hacen en la noche ahí pues dejan votado si viene otro y lo vota y lo vota y lo vota así que autoridades algo se tiene que hacer frente justamente a estos inescrupulosos ciudadanos que dañan el aspecto de la ciudad veamos de terror eran las condiciones en las que se encontraba la calle Arnoldo Jansen percuentan los vecinos del barrio La Primavera al norte de Quito la desesperación los llevó a organizar una gran minga para poder limpiar esta importante arteria vial esto era lleno era lleno era loma loma era terrible años de eso pasa así ahora está limpio porque se hizo hace 15 días la minga entonces no hay escombros era tal acumulación de escombros y basura que los carros por aquí casi no podían circular tenemos carritos y caemos en ese hueco se dañan nuestras suspensiones y quien nos arregla a nosotros nadie aseguran que todo esto ha generado que por las noches esta calle se convierte en guarida de delincuentes aquí no se puede transitar en la noche porque si es muy peligroso bastante asolado en las noches aquí es todo oscuro y no hay alumbración pública a lo menos los señores que pasan por aquí los fumones entonces esta es la casa donde que ellos se ocultan hacen sus actos para robar entonces que estamos esperando que haya muerte si no vienen de otras partes entonces se esconden pues lamentablemente ni el alumbrado público colabora necesitamos nosotros la ayuda que nos colaboren así mismo arreglando siquiera con alumbración pública señalan que son años que esta calle lleva en estas condiciones se adoquinó únicamente las laterales y esta quedó así solo esta calle está aquí que no sirve por todo ello solicitan a las autoridades competentes la intervención urgente han llamado a las autoridades para que por favor nos vengan a dar una solución por esta calle porque esta calle ya lleva años pero cada vez es peor por favor quisiera que nos ayuden adoquinando poniendo este asfalto yo no sé que se puede hacer en Quito informó Adriana Rojas gracias por continuar en nuestra sintonía amigos televidentes en el sector de Luluncoto al sur de Quito dos locales fueron visitados por antisociales en horas de la madrugada los delincuentes embarcaron los artículos en un auto y miren ustedes poco o nada les interesó las cámaras de seguridad el libreto es el mismo quien sabe los actores delictivos también lo cierto es que Quito está azotado por la delincuencia en la misma calle donde fueron asaltados los pasajeros de un recorrido empresarial solo que más abajo varios sujetos rompieron candados y manos a la obra todo sucedió antes que la luz del nuevo día llegue nadie se percató del robo al parecer descansaban el eje preventivo realizamos constantemente operativos enfocados en el registro minucioso de vehículos de motocicletas y de sus ocupantes en escena tres sujetos quienes antes que se termine el viernes negro se fueron por sus promociones y descuentos no tenían dinero se llevaron a crédito mejor dicho se robaron sin compasión y al contado cuando todo estaba listo apareció en escena un auto en el cual embarcaron los artículos una de las estrategias que hemos adoptado como institución policial es los chat comunitarios nos puedan alertar de esta manera se ha tenido resultados en todo nuestro sector de responsabilidad gracias a la ciudadanía rompieron candados para los delincuentes no hay seguridad que los detenga precavidos como ellos se fueron bajando la lanfor no vaya a ser que alguien intente ingresar nuevamente se encuentran investigaciones y de esa información no mantenemos aún resultados en una semana en el sur de Quito los delincuentes han actuado en varios eventos como roba pasajeros de una furgoneta asalto a restaurante de comida rápida robo a transeúntes hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad hemos fortalecido lo que son las acciones preventivas comunitarias la implementación de los botones de seguridad los locales seguros ayer hoy mañana la ola delictiva ha inundado de inseguridad a una ciudad que vive sus fiestas en medio de una tormenta de robos y asaltos en Quito informó Iván Casamen los robos la delincuencia en la ciudad realmente son constantes es un verdadero dolor de cabeza también para los habitantes de la ciudad porque la sensación de inseguridad por todo lado también se da y las autoridades tienen que seguir trabajando fuertemente para recobrar la tranquilidad en varios puntos que tiene Quito un joven de 23 años de edad reportó reportado como desaparecido fue hallado lamentablemente sin vida en el fondo de una quebrada esto sucedió en el sector del Valle de los Chillos el cuerpo fue reconocido por sus familiares según la inspección no presentaba huellas de violencia desde el pasado jueves familiares del joven de 24 años de edad le perdieron el rastro salió a realizar trámites para su tesis egresó de la facultad de arquitectura y no volvió a casa ni respondía al celular de la novedad fue puesta la denuncia en la unidad de desaparecidos de la DINASED se trataba del joven que se encontraba desaparecido que estaba con las mismas prendas se encontraba con la vestimenta que indicaron se encontraba con su mochila con su computadora dentro de la mochila sus documentos personales horas atrás del cuerpo fue divisado por un transeúnte que cruzaba la quebrada de la Salle en el sector de la Armenia inmediatamente avisó a los organismos respectivos policías del eje preventivo confirmaron la novedad y solicitaron ayuda para rescatar el cadáver se encontraba el cuerpo a unos 5 metros de profundidad aparentemente el oxiso estaba cruzando el puente rumbo a casa en medio de la noche los vecinos habrían observado una silueta parada al filo tal vez pisó mal perdió el equilibrio y al fondo o quien sabe estaba bajo efectos de licor hipótesis que serán aclaradas en el proceso investigativo se presume que el joven tal vez pisó mal el filo de la quebrada y se y cae a la misma rescatistas del cuerpo de bomberos llegaron para evacuar el cadáver que fue encontrado en posición de sumersión incompleta en el interior de la quebrada a la observación visual externa el cadáver no presentaba signos de violencia producto de la situación que se encontraba dentro del agua es donde el cuerpo comienza ya a descomponerse no se aprecia huellas de violencia el cadáver fue identificado por sus parientes tenía sus documentos así como pertenencias toda punta que se trató de un hecho accidental que una vez más demuestra que nadie tiene la vida comprada en quito informó Iván Casamen y pocas horas después de la desaparición de la niña Gemma Lobatón Rodríguez de 7 años la policía nacional logró rescatarla y aprender a dos de sus captores en el sur de la capital enseguida les contamos los detalles de todo lo ocurrido que si tienen a mi hija si es de corazón grande que se pongan la mano en el corazón que todos somos mal que por favor me devuelvan a mi hija el llamado de Rosa Rodríguez la madre de Gemma Lobatón quien desapareció el domingo a las 21 horas al sur de Quito fue atendido por la policía nacional que logró rescatar este lunes a la niña y aprender a dos presuntos implicados recibimos la alerta por parte de un compañero policía que se encontraba haciendo uso de su franco el cual nos indicó que posiblemente conocía del domicilio donde se encuentre la menor por lo cual avanzamos de inmediato hasta las calles Purua y Jacinto Collaguazo identificando un domicilio e ingresando de forma inmediata al momento de ingresar ubicamos a la menor dentro de una de las habitaciones que se encontraba bajo custodia de una ciudadana la cual se encuentra ahora en calidad de prendida y será puesta ahora desde la autoridad competente de igual forma un ciudadano salió en precipitada carrera el cual fue interceptado cuadras más adelante investigaciones preliminares indican que la niña huyó de su domicilio luego de haber sido retada por su padre sin hacerse notar Gemma se dirigió a un parque donde se encontró con otra menor quien presuntamente la habría llevado hacia su casa la menor se encontraba dentro de una habitación de madera con techo de teja las condiciones no eran tan buenas pero lo importante es que hasta el momento visiblemente la menor se encuentra en buen estado tras reportarse la desaparición el ministerio de gobierno activó la alerta Emilia un sistema de difusión masiva de información que permitió a las fuerzas del orden dar con el paradero de la menor la menor se encontraba bastante asustada en el momento que ingresamos salimos de igual forma nos contactamos con sus progenitores y procedimos a la entrega inmediata para que la menor se encuentre mucho mejor miembros de la policía nacional indicaron que el caso aún está en investigación a fin de determinar cuáles fueron las causas de la desaparición de Gema y cuál es la responsabilidad de los detenidos informó Álvaro Terán las autoridades tienen que revisar ahí el motivo la menor dice que huyó la madre dice luego de que fue o ha tenido alguna conversación el cual no fue la más agradable no sabemos qué tipo de conversación o qué sucedió pero para que una niña haya salido huyendo de su casa es que hubo más allá de una conversación ahí las autoridades tienen que precautelar evidentemente este tema en las familias y las madres también ser vigilantes de que sus hijas tengan pues una vida llevadera miren el resultado de esto donde fue a parar ahí la policía y las autoridades tendrán que revisar detenidamente este de los casos visibilizados que se tiene en la ciudad unidades investigativas de la policía nacional capturaron la ciudad de Quito a Brian R este es un presunto integrante del cartel de Sinaloa requerido por la justicia de Estados Unidos por delito de narcotráfico los uniformados informaron que el aprendido será puesto a órdenes de la autoridad competente para tramitar el proceso de extradición y el instituto geofísico asegura que el volcán Cotopaxi no reporta actividad de riesgo la columna de humo visualizada el pasado domingo habría sido producto del vapor de agua acumulada que se expulsó tras el terremoto en Perú esta imagen en la que se aprecia el volcán Cotopaxi emanando gases circuló en redes sociales el pasado domingo alarmando a la ciudadanía en especial a quienes habitan en las localidades ubicadas en las faldas del coloso las autoridades salieron a despejar algunas dudas pero sobre todo aclarar rumores de que esta actividad volcánica estaría relacionada con los eventos sísmicos registrados en los últimos días no relacione por favor el evento sísmico del día martes en la ciudad de Quito el evento sísmico del día de ayer en Perú y otros eventos que no tienen ninguna relación ni interrelación Patricia Montes experta del instituto geofísico explicó que si bien no existe una relación directa entre estos eventos naturales se puede decir que el sismo de Perú habría generado un efecto o reacción en el volcán Cotopaxi debido al remesón este puede ser un momento aislado solamente como una burbuja de gases que han sido acumulando y quizás con el apoyo un poco de sacudón del sismo se pudo liberarse recordó que el volcán está constantemente monitoreado y según los últimos reportes no registraría actividad volcánica anormal el volcán ahora no representa mayor peligro no ha tenido un incremento en la energía de los sismos en el número de sismos tampoco no tiene un hinchamiento de los flancos del volcán por ello indicaron que la alerta se mantiene en la misma es alerta blanca en el nivel más bajo de alerta que lo que implica es que hay que estar atentos hay que estar alerta hay que hacer el monitoreo en este marco el parque nacional cotopaxi anunció que se encuentra atendiendo con normalidad a los visitantes todo dentro de nuestra área protegida está con normalidad todas las actividades se pueden realizar con normalidad finalizaron señalando que los sistemas de alerta están operativos y se reactivarán los simulacros que se paralizaron por la pandemia en Quito informó Adriana Rojas ya fallecido en el hospital Hackensan University ocho de la mañana y cincuenta y dos minutos las siete cincuenta y dos en Galápagos gracias por estar en este día acompañándonos en el primer noticiero de la comunidad preste atención la nueva variante Omicron del COVID-19 pone en alerta al gobierno nacional el presidente Guillermo Lazo ordenó el cumplimiento de varias medidas entre las que constan la presentación de certificado de vacunación de los viajantes que ingresen a Ecuador entre otras medidas que le vamos a contar denominada Omicron en coordinación con el COE nacional el gobierno ordenó no podrán ingresar al país aquellas personas que provengan de ciertos países del África prohibición de entrada al territorio nacional a toda persona cuyo punto de origen escala o tránsito sea la lista específica de países del África que serán publicados por las autoridades competentes la apertura de la frontera compartida con Colombia también contará con limitaciones será por fases y la primera contempla el transporte internacional de mercadería cumpliendo protocolos de bioseguridad el resto de viajeros del mundo si desean ingresar al país deberán presentar su certificado completo de vacunación contra el COVID-19 así como su prueba PCR con al menos 72 horas de validez en ese mismo sentido los niños y adolescentes de entre 2 y 16 años deberán presentar el resultado negativo de una prueba PCR realizada hasta 72 horas antes previo al embarque a Ecuador de ser positiva entonces se deberá realizar 14 días de aislamiento el primer mandatario aprovechó su intervención para recordar que los eventos masivos tendrán un aforo máximo del 50% también invitó a aquellos que no se han inoculado a hacerlo informó Javier Rosero y en torno a esta misma información el COE nacional ya publicó la lista específica de los países del continente africano cuyos ciudadanos tendrán restricción de ingreso al estado ecuatoriano estos son Sudáfrica Botswana Egipto Mozambique Lesoto Zimbabue Eswatini y Namibia y ahora les contamos amigos el evidente es que la variante Omicron de COVID-19 que se descubrió por primera vez en Sudáfrica ya circula en 16 países del mundo es así que mientras expertos estudian el impacto de esta cepa en la población más países se apresuran a tomar medidas y cerrar sus fronteras para evitar que ingrese a sus territorios fue un 24 de noviembre cuando la nueva variante Omicron fue detectada por primera vez en Sudáfrica fue entonces que el 26 de noviembre la Organización Mundial de la Salud la calificó como una variante de preocupación pues tiene 30 mutaciones y según expertos es más agresiva y contagiosa que las otras y existentes desde ahí han pasado apenas días y hoy esta nueva cepa está ya presente en 16 países Australia Austria Bélgica Botsuana Canadá República Checa Dinamarca España Alemania Hong Kong Israel Italia Países Bajos Portugal Sudáfrica y Reino Unido La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19 este no ha acabado con nosotros La complicada situación ha obligado a que países no solo europeos sino también de Latinoamérica tomen medidas urgentes por ejemplo las autoridades sanitarias de Chile anunciaron que a partir del 1 de diciembre prohibirán el ingreso a extranjeros no residentes que provengan de países del sur de África por precaución por su parte el gobierno de Argentina dispuso cuarentena obligatoria para toda persona que haya estado en África en los 14 días previos al ingreso al país sudamericano mientras que Brasil amplió a 10 la lista de naciones africanas con restricciones para viajantes en tanto el presidente de Estados Unidos Joe Biden fue claro en afirmar que aunque la nueva variante de COVID-19 es motivo de preocupación no es de pánico por lo que aseguró que los expertos no consideran que sean necesarias medidas adicionales en el país y es que las autoridades de todos estos países han mostrado su preocupación por países del continente africano pues aquí el ritmo de vacunación es tan bajo que la Organización Mundial de la Salud aspira como mucho a poder vacunar al 20% de la población de África antes del 2022 informó Ismenia Solórzano y pese amigos a que los expertos y científicos estudian el comportamiento de esta variante Omicron en la siguiente nota epidemiólogos explican la sintomatología de esta nueva variante que podría diferenciarse de las ya existentes por favor preste atención es un tema que cada vez llama la atención del mundo una nueva variante la cual se desconoce cómo actúa y se desconoce si es aún más grave que las otras variantes no obstante para el epidemiólogo Marcelo Aguilar hay algo que sí es certero y es que los síntomas no serían más graves de los que ya se conocen es una variante muy transmisible sumamente transmisible se dispersa muy rápidamente los casos preliminares muestran al parecer que eso produce una sintomatología leve Angélica Coetze es médico sudafricana y ella detectó los primeros casos de esta nueva variante en algunos de sus pacientes y es clara en afirmar que esta fue la sintomatología hallada en los contagiados los contagiados con Omicron están desarrollando una enfermedad leve cuyos síntomas más comunes son el dolor muscular y cansancio aunque solo duran uno o dos días hasta ahora hemos detectado que los infectados no sufren pérdida del gusto o del olfato pueden tener una ligera tos pero no hay síntomas destacados dice no hemos hospitalizado a nadie aún y si bien aún está bajo investigación si las vacunas existentes mantienen efectividad frente a la nueva variante el epidemiólogo ecuatoriano dice que el proceso de inmunización en los ciudadanos es una pieza clave para evitar que el virus se propague en el país hay una premisa importante si tenemos vacunas siempre va a ser mejor estar vacunado que recibir una nueva variante sin vacuna el experto se refirió además al relajamiento de las medidas por parte de los ciudadanos durante eventos masivos sobre todo en estas fechas festivas que están próximas dice que esta podría ser la causa principal de un masivo aumento de infecciones en la ciudad de Quito hay varios eventos en los próximos días por las fiestas de Quito y hay que tomar precauciones especiales como uso de mascarilla reuniones entre personas vacunadas reuniones en espacios abiertos informó Ismenia Solórzano y Ecuador apoyará la creación de un instrumento internacional de respuesta ante emergencias de salud así lo anunció el vicepresidente Alfredo Borrero durante la sesión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud el vicepresidente de Ecuador Alfredo Borrero participó de forma virtual en la sesión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud en la cual se abordó diversos temas derivados de la pandemia por el COVID-19 el segundo mandatario reiteró el apoyo del país a la creación de un instrumento internacional para respuesta ante emergencias ante el incremento de nuevas infecciones y nuevas variantes el vicepresidente expresó que es necesario actualizar y fortalecer el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud además en la sesión de la Asamblea convocada por medio de una decisión adoptada por los Estados miembros el segundo mandatario señaló que una medida urgente que se debería implementar es la cooperación tecnológica La preocupación de los países también se centró en la presencia de la nueva variante Omicron que sigue ganando terreno Este encuentro se desarrolló este lunes en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza informó Priscila Cadena Y la Policía Nacional iniciará un nuevo proceso de selección e ingreso de aspirantes a servidores policiales directivos técnicos y operativos más de 2.200 cupos están disponibles y las inscripciones serán en línea todo esto a partir del día 3 de diciembre Son 2.205 cupos disponibles para ingresar a las filas de la Policía Nacional del Ecuador La fase de postulación para oficiales y personal de tropa iniciará el 3 de diciembre y la inscripción se realizará a través de la plataforma www.reclutamiento.policia.gob.es Y de acceso para todos los ciudadanos que deseen ingresar a ser parte de la Policía Nacional del Ecuador A diferencia de otros años en los que el Ministerio de Gobierno llevaba el proceso esta vez la entidad policial es la responsable de la selección de los aspirantes Las inscripciones serán bajo un calendario establecido de acuerdo al último número de la cédula El 3 de diciembre deben registrarse los postulantes con los dígitos 1 y 2 El 4 de diciembre lo podrán hacer los dígitos 3 y 4 El 5 de diciembre 5 y 6 El 6 de diciembre 7 y 8 El 7 de diciembre 9 y 0 Y el día 8 va a estar habilitada para todos los dígitos que no se han habilitado o no hayan alcanzado a inscribirse los días anteriores Como cada año se establecen varios requisitos ser ecuatoriano por nacimiento o naturalización tener mínimo 18 años y máximo 22 años Estatura mínima para hombres desde 1 metro 68 y mujeres 1 metro 57 Ser bachilleri contar con un puntaje de postulación habilitado en la Cenecite para el periodo académico ordinario 2021 La nota promediada es justamente la que se asienta para nosotros tener el cupo de 750 para técnicos operativos y 800 para el nivel directivo El proceso de reclutamiento tendrá varias fases y en la plataforma virtual los aspirantes recibirán las notificaciones El objetivo según las autoridades es fortalecer las filas policiales ante un déficit de cerca de 15 mil uniformados Queremos hacer de manera responsable es justamente que a la Policía Nacional ingresen de manera progresiva y sostenida y con una planificación En el mes de abril del 2022 finaliza este proceso de la institución policial Informo Priscila Cadena Al retornar vamos a contarles que el presidente de la república promulgó la ley de desarrollo económico la misma que ya se encuentra en el registro oficial Ya venimos 9.8 en la mañana 8.8 allá en Arápagos Tiempo de contarles que el presidente de la república promulgó la ley de desarrollo económico la misma que ya se encuentra en el registro oficial El paso de esta reforma tributaria por el ministerio de ley genera polémicas en la asamblea nacional La ley de desarrollo económico ya está en el registro oficial y entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2022 La misma pasó por el ministerio de la ley debido a que la asamblea no la aprobó ni la archivó ni la modificó y es que en el legislativo se habla que tras telones existieron presuntos pactos entre el correísmo y el gobierno Este pacto que lo tuvo Correa con el presidente de la república Lazo nosotros lo hemos denominado el pacto del indulto Pues se habla que en las negociaciones existiría un presunto indulto para el ex vicepresidente Jorge Glass Pero si estos señores hablan de acuerdos que lo demuestren pedir mejores condiciones para el ex presidente ex vicepresidente de la república es constitucional y legal pero no le podemos permitir absolutamente a nadie que quieran interpretar que nuestra decisión en la asamblea nacional tiene que ver con pactos rechazamos categóricamente eso La bancada correísta UNES insiste en que la ley fue rechazada y que no debió entrar por el ministerio de la ley Y lo que va a hacer el presidente de la república enviando el proyecto de ley al registro oficial es inconstitucional Pero lo que los otros partidos critican a UNES es que en el momento en que se debió votar por el archivo de la normativa ellos se abstuvieron En medio de todo este escenario Izquierda Democrática y Pachacútic analizan otras medidas Nosotros estamos preparando un proyecto de ley derrogatorio a la ley tributaria porque no pueden ponerse en vigencia leyes que se aprueban de una manera dudosa sin transparencia Informó Valeria Navarro Y les informamos ahora que la base imponible de la declaración del impuesto a la renta que finalmente quedó en dos mil dólares es uno de los cambios que entraría en vigencia ya a partir del dos mil veintidós una vez que la ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal fue publicada en el registro oficial Tras el remesón en Asamblea Nacional por el tratamiento que se le dio a la ley tributaria el pasado viernes y luego que ya fue publicada en el registro oficial la tarde de este lunes ya se puede tener mayor claridad sobre su entrada en vigencia advierte el catedrático John Cajas El tema de las deducciones por ejemplo ese tema de las deducciones hay que prestarle mucha atención puesto que hay personas que incluso ya planificaron sus finanzas este año entonces eso yo creo que es sobre todo el reglamento o sea tenemos que ver ya el reglamento y cómo se instrumentaliza la ley Más imponible del impuesto a la renta que quedó en dos mil dólares y de acuerdo a datos del Ministerio de Economía serían alrededor de doscientos setenta y cuatro mil contribuyentes los que se verían afectados es decir el tres por ciento de toda la población económicamente activa realmente la contribución más alta vendría desde los tres mil dólares según datos de ellos al menos entre los dos mil y tres mil dólares las personas estarían contribuyendo en promedio unos veintinueve dólares mensuales adicionales a lo que ya estaban contribuyendo Caja sí tiene peros en la reducción de los deducibles por gastos personales por ejemplo hasta antes de la reforma tributaria estaban unos catorce mil dólares el tope que se podía deducir entonces ese tope se ajustaría tengo entendido a unos nueve mil novecientos dólares digamos más o menos entonces pero claro hay repito rubros que se baja incluso la mitad pero más o menos ese sería el tope que baja lo que sí pide tomar en cuenta es cuando se aplicaría la reforma para la declaración del impuesto a la renta tendríamos que ver finalmente como entra el reglamento de la ley también recordemos que tenemos también la instrumentalización y también las transitorias entonces tengo entendido que ya desde el próximo año estaríamos viendo la necesidad de este ajuste informó Héctor Romero y continúan las investigaciones sobre los exfuncionarios del SNAI que salieron en estado etílico de la penitizaría del litoral chocaron contra un patrullero policial pues el comportamiento del exdirector de la cárcel regional 4 fue captado en video veamos este fue el momento en que el exdirector del centro de privación de libertad guayas número 4 Fausto Rosero agredió verbal y físicamente a agentes de la comisión de tránsito del ecuador y de la policía nacional los uniformados tomaban procedimiento luego de que el vehículo en el que viajaba que era conducido por un guía penitenciario chocó contra un patrullero policial los ahora exfuncionarios del SNAI según el reporte se encontraban en estado etílico se están haciendo las investigaciones para determinar exactamente cómo eso puede suceder porque no puede suceder eso en el estado de derecho y como te digo tan pronto se supo de ese evento en 30 minutos esa persona estaba destituida y eso no va a quedar ahí porque nos preocuparemos de hacer el debido control y seguimiento para que el proceso judicial avance en la audiencia el director de la regional 4 luego de pedir disculpas públicas quedó en libertad nosotros hemos actuado como policía nacional y realmente así están las leyes el señor jueves lo asesinó dependiendo de acuerdo a la ley según el penalista Julio César Cueva más allá de los altercados por el accidente existe un delito por ingreso de artículos prohibidos en el centro de privación de libertad cuando el director o un funcionario de un centro de rehabilitación social detecta que adentro hay sustancias que son prohibidas su obligación era no solo confiscarlas sino también presentar una denuncia para que se averigüe y se investigue cómo es que ingresaron si el funcionario no solo no hace esto sino que además las consume bueno en una situación mucho más grave se puede considerar una omisión dolosa es decir equivale a haber cometido el delito el mismo en este caso el haber introducido sustancias prohibidas cuya sanción es de uno a tres años de prisión pero si la persona que comete la infracción es servidor público vinculado al sistema de rehabilitación social la sanción es el doble de la pena máxima es decir seis años a pesar del estado de excepción y los controles que se realizan en la penitenciaría ¿cómo siguen ingresando artículos prohibidos como las bebidas alcohólicas? registrar de manera manual es difícil tiene que mejorar la tecnología más inhibidores escáner de carga y otro tipo de tecnologías que contribuyen a tener cárceles que donde antes se había perdido la soberanía hoy verdaderamente podamos encaminarnos a recuperar el control informó Roselena Vasconés cuatro mujeres fueron interceptadas por militares en el exterior de la cárcel regional de Guayaquil mismas que circulaban en un vehículo con 15 mil dólares las ciudadanas salían del centro de reclusión donde según la policía habían ingresado el día anterior y durmieron en uno de los pabellones es el instante en que un oficial de la policía nacional toma procedimiento y encuentra en una funda varios fajos de dólares y luego otra eran 15 mil dólares que estaban dentro de una camioneta que era conducida por un ciudadano que se estacionó en el exterior de la cárcel regional de Guayaquil el automotor al que pretendían subir cuatro mujeres que segundos antes habían salido de ese centro de privación de libertad y por la actitud sospechosa militares identificaron que ellas no habían ingresado en todo el día según la bitácora habían registrado el pase por este filtro este domingo es decir que durmieron en uno de los pabellones ellas y el chofer fueron trasladadas hasta la unidad de flagrancia donde después de unas horas un juez ordenó que las tres ciudadanas de nacionalidad ecuatoriana y la otra colombiana sean liberadas y que él justifique en las investigaciones la procedencia del dinero esto se dio dos días después del caso del director de la misma cárcel que había salido del área de trabajo en su puesto estado etílico y se accidentara con un compañero contra un patrullero de la policía nacional en la vía daule él fue cesado de sus funciones por el SNAI y luego de una conciliación con el uniformado que agredió verbalmente regresó a su casa en la región al 8 hace pocos meses también se detectó que la pareja de uno de los líderes de una organización delictiva intentó salir con el uniforme de guía penitenciaria ella fue liberada horas después informó Charlie Pisa vamos a contarles amigos que Kia ingresa un nuevo vehículo 100% eléctrico con tecnología de punta al mercado ecuatoriano se trata del prototipo EB6 para poner a prueba las capacidades de este exclusivo vehículo de marca coreana se realizó un recorrido directo entre Quito a Guayaquil sin escalas la gran prueba se vio reflejada en horas de viaje un poco más de 540 kilómetros desde Quito a Guayaquil sin escala y con un confort espectacular estamos hablando del nuevo EB6 un vehículo 100% eléctrico de la marca coreana Kia y que principalmente se caracteriza por tener una tecnología de punta las mejores prestaciones de seguridad un desafío que solamente Kia lo podía hacer el primer vehículo que recorre la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil con una sola carga si tal como lo escuchó con una sola carga pero si hablamos de otras ventajas que no se puede dejar de lado es la seguridad del conductor y sus acompañantes pues en ese sentido la marca se demuestra con los 6 airbags delanteros laterales y de cortina además posee un asistente de colisiones delanteras y monitor de visualización de punto ciego así como asistente de mantenimiento y seguimiento de carril le pone a la altura de un vehículo prácticamente de carreras de pista de Fórmula 1 es una potencia asombrosa pero a la vez conserva las prestaciones de un vehículo de ciudad con un montón de ayudas electrónicas además como atributos de este exclusivo vehículo resalta el diseño y tecnología interior dispone de un monitor de 360 grados un panel de control de 12.3 pulgadas y un completo sistema de audio para el 2035 que es la fecha en la que la marca se ha puesto como meta para dejar de producir vehículos de combustión fósil y centrarse 100% en los vehículos eléctricos es así como Kia se consolida en la marca líder en movilidad buscando opciones de conducción amigables con el planeta y eficientes para los usuarios eso además de que busca poner al Ecuador como un promotor mundial de la sostenibilidad informó Ismenia Solorzano y más adelante en el mundo de esas caídas como diría tres patines mamita se levantó lo que más me dolió de las imágenes de que ella se golpeó era una de sus uñas porque las tiene súper largas pero como quedó esa uña pobre mujer qué dolor usted no sabe lo que se siente cuando uno se rompe una uña en una caída esa parte yo no sé déjeme contarle que la famosa actriz mexicana Shlyn Derbez reveló que pues el cantante reveló que que el cantante fue amor un cantante fue amor platónico de ella así es cuando ella era adolescente esta importante información la dio durante el concierto los 90 pop tour en el que también participó Alessandra Rosaldo que es justamente la esposa de su padre sí claro o sea la tercera esposa vamos a ver de quién estaba enamorando en esa época noventera veamos veamos el pasado fin de semana inició la nueva gira los 90s pop tour en la que Alessandra Rosaldo esposa de Eugenio Derbez forma parte del elenco por supuesto el apoyo de su familia no se hizo esperar Eugenio Aitana y Ashlyn corearon las canciones en primera fila pero lo que sorprendió a muchos fueron las historias que Ashlyn Derbez subió en su cuenta de Instagram en ellas además de verla disfrutando del evento reveló que cantante fue su amor platónico durante su adolescencia por supuesto él también formaba parte del show al siguiente día durante la inauguración de una tienda en México corroboró lo escrito y claro no dejó de expresar su admiración y apoyo para la esposa de su padre con quien mantiene una excelente relación o sea espectacular espectacular creo que Alessandra es una diosa me fascinó me encantó acabamos a la una de la mañana y la confesión de Ashlyn ha causado revuelo entre sus fans pues se conoce que cuando ella era apenas una quinceañera Benny Ibarra quien se robó su corazón sin saberlo ya tenía 31 años y a pesar de que ha pasado algún tiempo este famoso cantante aún continúa enamorando a sus fanáticas por su manera de ser y la forma de interpretar su música informó Sara Naranjo Benny Ibarra ha sido el cantante que le ha robado el corazón a Ashlyn que bien que bien guapísima talentosa y bueno hoy nos confesó quien ha sido su amor platónico de la adolescencia nosotros nos despedimos querido Robert nos vamos mi querida de Anita mañana evitarles miércoles mitad de semana y a 1 de diciembre cuando las fiestas toman su forma así es ya las fiestas de Quito pero con la seguridad que usted también tiene que tomarla por supuesto la mascarilla no esté en aglomeraciones y respete también vacunándose hay que cuidarnos y eso forma parte también de ser conscientes de lo que sucede aún no se termina ese virus cultura de protección se llama mañana 7 de 5 45 de la mañana estaremos de vuelta acá en Televisión Teleinformación Continua desde las 6 de la tarde nos vamos bendiciones buen día a vivir un día a la vez claro que si ya están listos los chicos de saboreando para darnos detalles ahí están en exteriores en ese hermoso bosque que tiene bosque que tenemos bosque es un bosque el bosque privado de Televisentro que tenemos eso es una maravilla que el resto no lo tiene chicos buen día así es chicos como están muy buenos días súper contentos porque hoy San Pedro nos regaló solcito dijo no hay lluvia al menos hasta que los chicos salgan en el programa no importa estamos muy pero muy felices y hora y media no se aturro regálenos media horita más muy contentos hoy tenemos mucho público señoras y señores que fue el sol tenía que decir Robert solamente tenía que salir Roberto y ahí está nos dejó sin sol yo les dije el contrato se acaba a las nueve está haciendo está haciendo una hora al traje se acuerdan de la grabación mi querido Robert a usted es como DJ de fiesta cuando ya se está acabando toca ir a acercarse a contratar una hora más una hora más no se vaya DJ una hora más una hora más de sol estoy pidiendo Robert porfa una horita y media más de sol es íntimo amigo de San Pedro así aparte que están con público y con fiesta ¿qué nomás tenemos hoy día? a ver nos acompaña hoy la banda Infanto Juvenil la orquesta perdón Infanto Juvenil de la Casa de las Bandas bienvenidos jóvenes con muchísimo talento que combinan todos los instrumentos ya los van a escuchar además en la cocina además bien combinados están muchachos uniformaditos en la cocina Don Galito nos acompaña señoras y señores hornado tenemos tremendo hornado no se imaginan el plato que tenemos ahí así que definitivamente comida para todos el Robert y yo nos vamos a ir a pasar vamos ahí directo salen la tarabita llegan directo llegamos ahí a mangiare a mangiare si gordito y usted cuente como dicen ustedes mucho rin rin y poco helado nada que mucho 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 bla bro hay pocas nueces dicen quiteños pero también no se pierda hoy tenemos un desfile de quiteñas bonitas espectaculares guapísimas de la tercera edad que estarán acá desfileando claro que si tradición quiteña que no se lo pueden perder hoy en sábado de la mañana oye me parece que estuviéramos votando en la casa por la ventana ya llegó el sol ya llegó el sol gracias gracias aunque yo si prefiero la nube Robert por favor no 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 ok aguantense así nuevamente ya hablo por favor chicos hable con San Pedro no más bueno que lindo que lindo programa que van a tener el día de hoy así que disfrútenlo siguen compartiéndose en el pie esa alegría por nuestra fiesta y claro aquí el grito es que viva Quinto ¿no? ¡Que viva Quinto! Muchachos abrazo grande y que nos atropelle la felicidad esa es gracias a los que nos atropelle la felicidad